Ahora sí le decimos a aquellos que pueden seguir apoyándonos, que pueden invertir en salcedo, agarrar recursos de calidad, recursos humanos bien formados y hacer entonces de esa equiditancia que tiene la provincia hermana Mirabal, que queda cerca de todo, cerca del Atlántico, cerca de Santiago, cerca de San Francisco, cerca de La Vega, cerca de la capital, porque es una de las distancias más cercanas por su ubicación geográfica y a la vez más bonita por la actitud de la gente. Entonces ahí se puede invertir, hay personas preparadas para desarrollar la economía y hay una institución que se llama Infotec, que se colocó en el centro de ese esfuerzo. Bueno, realmente estamos aquí en esas instalaciones del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional y los directivos del Liceo Científico Doctor Miguel Canana Lázaro, conjuntamente con la Oficina Técnica Provincial de la provincia hermana Mirabal, para la firma de un acuerdo de colaboración enfocado en formar personal y también a estudiantes para el desarrollo de la industria 4.0 en la enseñanza de nuestra provincia. En este momento me encuentro acompañado de la alcaldesa de Salcedo, María Mercedes Ortiz, con quien vamos a conversar sobre la rueda de prensa del Partido de la Liberación Dominicana en el día de ayer, donde ellos dijeron, entre otras cosas, que con la victoria del Partido Revolucionario Moderno en las elecciones del pasado domingo, se enferma y se prostituye la democracia. ¿Usted qué piensa? Bueno, muy por el contrario, entiendo que se fortalece la democracia porque esta ha sido pues la voluntad expresada de cada uno de los ciudadanos en cada uno de los territorios, de manera que el liderazgo presentado por el Partido Revolucionario Moderno y sus aliados representan pues la fortaleza de los territorios y la voluntad de lo que cada uno de los ciudadanos en cada uno de los territorios de la República Dominicana apuesta que es al desarrollo porque tenemos un presidente que le ha dado verdadero valor a la municipalidad y yo pienso que lo que ha pasado simplemente ha sido el resultado de ese compromiso que ha asumido el presidente de la República y que hoy los alcaldes y alcaldesas electos van a tener una gran respuesta para cada uno de sus territorios, pero lo que hemos tenido la oportunidad de gobernar en los territorios, sentimos un gran compromiso y el PRM hoy es el partido que ha dado más respuesta en el tema municipal y creo que los resultados simplemente pues han sido refrendados con ese gran compromiso que se ha asumido desde el gobierno de la República Dominicana encabezado por el presidente Luis Abinader y que en cada uno de los territorios ha dado la oportunidad para que los diferentes alcaldes y alcaldesas puedan dar respuestas a los problemas que hemos tenido por muchos años y que obras de grande cuantía que hemos podido realizar han sido el producto de ese apoyo que hemos tenido y esa esa mancomunidad entre el gobierno local y el gobierno central que ha permitido fortalecer la gestión y eso ha permitido que muchos alcaldes y alcaldesas se hayan podido reelegir y otros que han ganado las encuestas, otros que han tenido la oportunidad a través de los partidos aliados, pues juntos hayamos hecho un esfuerzo y la voluntad popular pues se ha expresado en cada uno de los territorios de que los ciudadanos mayoritariamente creen en la política municipal que encabeza el presidente Luis Abinader y por eso entendemos que esta es la antesala de lo que pasará en mayo porque el presidente municipalista que gobierna la República Dominicana es el hombre que ha dado respuesta y que seguirá dando respuesta a los principales problemas que tienen las comunidades en cada uno de sus territorios y reitero la municipalidad es la base fundamental porque es el gobierno más cercano a la gente y el presidente Abinader siempre ha estado pendiente de las pequeñas problemáticas que afectan los territorios y hoy el pueblo dominicano pues se ha expresado en las urnas y se seguirá expresando para mayo. Bueno, yo pienso que en política cada quien tiene que hacer lo que le corresponde. Yo decía que se hablaba de que hubo una extensión, pero hay un partido que se preocupó porque su militancia fuera a votar y hay otros que no hicieron lo que tenían que hacer o sus candidatos o candidatas no generaban la suficiente motivación para que sus ciudadanos, para que sus electores salieran a votar. El PRM pues mayoritariamente sacó aproximadamente un millón y tanto de votos que se expresa que sí hubo una votación y no solamente para que el PRM pudiera presentar esa votación, es que tenemos que ver la diferencia de las motivaciones que tiene cada uno de los partidos y de las propuestas que presentaron cada uno de los partidos y pienso que el PRM pues mayoritariamente presentó las mejores propuestas en cada uno de los territorios y simplemente es el resultado de lo que cada partido ha hecho para que podamos obtener los resultados. Yo pienso que cada partido tiene derecho a expresar lo que siente y está en todo en todo el derecho, ¿verdad? Pero no creo que debe ser sobre el detrimento de poder presentar cosas negativas en función a los demás, porque al final el que no hace lo que tiene que hacer pues simplemente tiene los resultados de lo que ha sembrado. Escuchamos a María Mercedes Ortiz, alcaldesa de Salcedoras, regreso al estudio contigo. Aunque no evidenciaron con datos precisos, los catedráticos de esta área profundizaron en el tema del desempleo en el país con el aumento significativo que ha tenido la informalidad en los últimos tiempos. Si tú caminas las calles de este país y te das cuenta que hay la informalidad, por ejemplo, los negocios que se dan de todo tipo, una labor como el moto con chismo, que si tú te desplazas por la geografía nacional, son tantas personas que están desarrollándose en una labor de moto con chismo. Es una evidencia de que hay un nivel de desempleo bien amplio, bien alto. Desde hace tiempo la llamada economía oculto, el sector oculto de la economía viene absorbiendo la falta de empleo, la capacidad institucional para absorber la incorporación de nuevos trabajadores por el crecimiento de la población que se produce. En ciertos aspectos, señalan dentro de sus hipótesis que la informalidad compensa con la alta tasa de personas desempleadas, generando flujo en la economía dominicana. Esa gente que está en la calle está consumiendo combustible, está consumiendo tiempo. ¿De dónde devengan ingresos? Evidentemente el sector formal y otras áreas de la economía que se llaman sectores ocultos, son los que están absorbiendo eso. ¿Quién financia los teteos? Los teteos implican un gasto magnífico para sectores. ¿Dónde se producen los teteos? Los teteos se producen en los sectores trabajadores. No en la clase media, ni siquiera en la clase alta. Eso van a la discoteca. Pero las discotecas están llenas. ¿De dónde se genera ese ingreso? En todos los sectores ocultos. Según con las estadísticas de la Encuesta Nacional Continua de la Fuerza de Trabajo del Banco Central Dominicano, durante el último año, la informalidad laboral sigue siendo elevada, con un 56.7% en el tercer trimestre del año 2023. Durante este último año, al comparar con los datos del tercer trimestre del 2023, al igual que el 2022, se tiene que la informalidad laboral bajó de 58.1% a 56.7%, mientras que la fuerza formal pasó de 41.9% a 43.3%. Desde el oficialismo se ha respondido tajantemente a lo manifestado por el secretario general del PLD, de que tienen documentada la manera en que se intujo el voto a favor del PRM en las elecciones del pasado domingo. Consideran que son excusas para justificar una derrota, ya que fueron favorecidos con el voto popular, por el protagonismo que la municipalidad ha recibido en la presente gestión del presidente Luis Abinader. Esa mancomunidad entre el gobierno local y el gobierno central que ha permitido fortalecer la gestión y eso ha permitido que muchos alcaldes y alcaldesas se hayan podido reelegir y otros que han ganado las encuestas, otros que han tenido la oportunidad a través de los partidos aliados, pues juntos hayamos hecho un esfuerzo y la voluntad popular pues se ha expresado en cada uno de los territorios de que los ciudadanos mayoritariamente creen en la política municipal que encabeza el presidente Luis Abinader. Diferentes comisiones estratégicas del PLD se reúnen para definir acciones y el rumbo a seguir en lo adelante. El director de INAPA, a Santo Domingo Oeste, a usar los recursos de INAPA para tratar de apagullar sencillamente el país, fíjense, que no ha celebrado. Aquí no hay una piel de celebración. Han teñido el país de azul, pero han teñido de negro la institucionalidad y las formas del político. Sin embargo, desde la sociedad civil entienden que las denuncias de irregularidades luego de un proceso electoral son cíclicas. El partido de gobierno cuando estaba en oposición lo criticaba, pero cuando llega a gobierno fue evidentemente que ejerce la misma práctica clientelar. El PLD cuando le correspondió ser que el gobierno era acusado de la misma práctica, lo que significa que es un círculo vicioso. Pidieron que se tomen los correctivos para que en las próximas elecciones presidenciales de mayo se puedan superar los puntos débiles evidenciados en la pasada. Israel Figueroa N16 Que este gobierno y los partidos políticos amplíen la educación cívica, ética y moral y valores patrios, que lo amplíen y que inclusive ahora que tienen mayoría municipal apliquen el mandato del artículo 93 de la Constitución que establece la forma en que se van a comportar los ayuntamientos y que apliquen también el artículo 243 de la ley 176-07, que es de los ayuntamientos, donde se creen los comités y seguimiento municipal mediante una asociación de los ayuntamientos con la sociedad civil. Cuando eso ocurra veremos poca abstención y veremos también, nosotros, poco soborno, poca joven. Tenemos la incidencia de un sistema frontal frente frío que a su vez, por su nombre, tenderá a mejorar las temperaturas. Las temperaturas se sentirán frías y agradables durante el día y se sentirán más frías durante la noche, especialmente en zonas de valles y montañas. En cuanto a las precipitaciones, asimismo, vamos a tener provincias bajo alerta meteorológicas ante posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así también como inundaciones urbanas y posibles deslizamientos de tierra. Algunas de estas provincias que se encuentran bajo los niveles de alerta y aviso meteorológico tenemos a Montecristi, a Puerto Plata, a Espaillat, a Hermanas Miraval, Santiago, a La Vega, entre otros. Sin embargo, estas precipitaciones no se van a concentrar solo en estas provincias bajo alerta. A medida van a ser desafarentes fríos, estas lluvias se van a replicar en la Alta Gracia, el Ceibo, Atomayor, más al suroeste del país, también en Asua, Marahona, Independencia, también en Peravia. Aquí en el Gran Santo Domingo esperamos algunas lluvias débiles y pasajeras, principalmente durante la tarde y en horas de la noche. Hay gente que le han caído, que le han caído pedazos arriba, ya se han caído arriba de la casa. Transitar por el puente de la 17 se torna cada vez más peligroso para miles de choferes y transeúntes que se desplazan a diario por esta vía. Ciudadanos narran que debido al desorden de los pilotillos que se encuentran en el viaducto ocurren con frecuencia múltiples accidentes. La venda del puente, ese puente ya legalmente hay que desbaratarlo, rehacerlo, porque el puente legalmente ha pasado muchos accidentes, muchas cosas malas, se han matado muchísima gente. En verdad, en verdad, ellos tienen demasiado tiempo, que ni quisieran visitarlos, los tienen abandonados, ya tienen que arreglarlo. Pues ese puente está casi desgranándose, hay que hacer algo, porque a veces hay que olvidar a otro para hacer a otra. Entonces no podemos enfocarnos en una sola cosa. Todo es importante, hay que hacerlo. Pero ese puente de hace rato puede tener más de 40 años. En medio del caos y el temor de choferes y transeúntes, la estructura metálica que se deteriora progresivamente ha sido remendada en ocasiones con planchas y planchuelas por brigadas del Ministerio de Obras Públicas para cubrir los enormes agujeros. Y es que en la vía existen enormes agujeros cubiertos con frágiles parchos, viejas barandas y barandillas que se despegan de manera constante y se roban delincuentes, como si fueran señales de que una catástrofe se avecina. Tienen que meterle manos rápidamente porque está demasiado deteriorado por abajo, entonces fácilmente puede causar un problema grande. Eso fue hecho para repararles cada 25 años y nunca le han hecho nada. El puente de la 17 inicia de oeste a este en la avenida Padre Castellano del Distrito Nacional y culmina en principio de la San Vicente de Paul en Los Mina del municipio de Santo Domingo Oeste. La estructura metálica atraviesa por encima de barrios como los Guandules, Gualey y los Tres Brazos. El puente Francisco del Rosario Sánchez, mejor conocido como el puente de la 17, construido sobre el río Sama, fue inaugurado en el año 1974 por el entonces presidente Joaquín Balaguer. Los choferes y transeúntes mantienen la esperanza en las autoridades de que puedan resolver este problema, dada la importancia que representa este puente para el desenvolvimiento diario. Por el momento es todo lo que tengo de esta forma. Paso contigo al set de noticias. La oftalmóloga Carolina Mejía, quien explicó que luego de la pandemia por COVID-19, el volumen de diagnósticos ha sido mayor y que hay una relación directa entre el uso de los dispositivos y el desarrollo de la miopía. La miopía es la condición en la que los objetos distantes se ven borrosos, pero con buena calidad visual cercana. De acuerdo con la galena, lo que sucede es que el ojo se adapta, modifica su tamaño y toda su estructura para que pueda ver bien de cerca, porque es lo que más se les exige, comprometiendo la visión lejana. Hay una relación directa entre ese aumento de la longitud del ojo y el uso de los dispositivos. A mayor uso de dispositivos en niños menores más es el riesgo de que progrese la miopía. Hay mucha incidencia de miopía ahora. Incluso luego de la pandemia, aumentó exponencialmente los pacientes con el desarrollo de miopía, ya que esos pacientes nuevos miembros o los mismos miopes que dieron una progresión muy rápida, enfatizó la oftalmóloga. La oftalmóloga sostuvo que el celular está mucho más asociado que las pantallas grandes a los daños en la visión por dos razones fundamentales, pantallas más pequeñas y una posición de uso con los codos flexionados que acerca el aparato más al cuerpo. Al celular ser más pequeño, obviamente las imágenes son más pequeñas y obligan al paciente a acercárselo para verlo bien. N16 Noemi Vicioso